Me has cogido para él, yo antes de nacer De la vida de la mano, todos mis niños Que ahora, soy su novia, que se engañó Yo celebraré una gola, muy hermosa Y ahora sueño con el encuentro, puede ser en cualquier momento No imaginamos cómo será Qué palabras diré, cómo las lloraré Cuando juegas su rostro Cuando se cerca